1.28 Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados los que estuvieron anoche conmigo voy a hablar algunas cosas que hablé anoche pero, fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgad y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra pónganla, incluido mi suegro y su... no, todo lo que se mueve ¿qué dice acá? vamos a leerlo de nuevo a ver, lo leemos todos juntos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra hoy quiero hablarles de tres cosas gobierno, disciplina y participación más o menos así después digo otras cosas pero el título no quiere decir nada solamente para mí, para una guía pero lo primero que quería decirles en estos tiempos que estamos tan pendientes de un gobierno que hace 100 días que es gobierno y que estamos tan pendientes los argentinos de lo que pasa en el país acerca de bueno de los aumentos de los no aumentos de esto y de lo otro y realmente estamos siendo bombardeados por las noticias las buenas las malas y pensaba también en estos días acerca del gobierno sobre nuestras vidas no del gobierno ni de Milen ni el gobierno de Yarchora ni el gobierno de Chapelo de los tres lugares como la Nación la Provincia y también la Municipalidad sino de un gobierno mucho más profundo y más grande que es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas entonces tenemos que entender que el hombre fue creado para vivir bajo el único gobierno que es el gobierno podríamos decir teocrático de Dios la palabra teo viene de Dios y gracia poder o también nos habla acerca de la forma de gobierno de nuestra vida el hombre en su inicio en su creación fue creado para vivir bajo el gobierno de Dios todo lo que Dios crea lo crea bajo un concepto de que él es el que va a gobernar es él el que va a gobernar no es que el hombre fue creado bajo un estado de anarquía de independencia total Dios creó al hombre bajo un estadio de gobierno lo que pasa que la palabra gobierno por ahí está muy mal usada y tenemos que recuperar la gobierno para algunos significa opresión para otros significa que te van a gobernar para otros significa que te van a no vas a ser libre pero la mayor libertad que Dios nos da de acuerdo a la palabra de Dios la mayor libertad está viviendo bajo el gobierno de Dios la palabra para Dios el gobierno no tiene nada que ver con los gobiernos de los hombres aunque los hombres han tratado de imitar o de tratar de tener pero el verdadero gobierno para nuestras vidas para nuestra alma para todo nuestro ser está bajo el gobierno de Dios por eso cuando Jesús vino a la tierra lo primero una de las cosas que dijo es que yo he venido el reino de los cielos se ha acercado está hablando el gobierno de Dios se ha acercado está entre vosotros si la palabra reino también nos habla de eso del gobierno de Dios o sea entender eso en nuestra vida nos va a ir llevando a que podamos crecer cada día mucho más por eso la naturaleza de Dios decirle que está al lado la naturaleza de Dios es gobierno pero cuando algo se sale del gobierno de Dios se descompone se enferma por eso cuando nosotros usamos una palabra evangelizar evangelizar no es hacer prosélitos evangélicos ni católicos ni nada de eso evangelizar de acuerdo a la mente de Dios no tiene que ver con que nosotros traigamos más gente al auditorio a un grupo evangelizar es traer los hombres al gobierno de Dios es que el hombre vuelva al gobierno de Dios porque cuando algo se vuelve al gobierno de Dios se producen en una vida también se sana se recupera el propósito eterno se recupera el propósito para el que fue creado por eso cuando usted hablamos hoy decíamos de santidad santidad es volver al propósito es volver algo al propósito para lo que fue creado cuando la palabra de Dios nos habla santidad no es santidad que ahora solamente dejé de fumar que dejé de tomar son cosas podríamos decir consecuencias de algo que Dios ha hecho en nuestra vida pero no es primario lo primero es traer la santidad es llevar al hombre recuperar el gobierno de Dios en su vida y funcionar para lo que fue creado tenemos muchas personas santas pero que no funcionan conforme al diseño de Dios el otro día escuchaba en una marcha en un paro y le hacían un reportaje a un hombre y decía un hombre ya grande y decía así con mucha sabiduría en la Argentina nada es lo que parece y nosotros muchas veces hemos tenido la apariencia de santidad la apariencia de vivir una vida gobernada pero después hemos visto las grandes consecuencias de lo que sucede por la falta de gobierno de Dios a lo mejor en esa casa hay un gobierno humano que no digo que está mal porque el hombre el papá la mamá el matrimonio todo eso no es un invento del hombre es un diseño de Dios pero no podemos funcionar en los diseños de Dios de acuerdo a nuestra imaginación a nuestros pensamientos ayer estaba en General Levalle está totalmente conternado por lo que sucedió estos días el día jueves en Levalle donde un papá mató a su propio hijo con un revólver dentro de un auto le pegó un tiro acá y el que recibió ese bebé fue su propia abuela que trabaja en el hospital y el hombre entró con el bebé con el niño en brazo después de haberle pegado un tiro y le dijo tomá te lo asesiné le dije a la madre que se lo iba a matar y el que lo atendió fue Mauricio el médico de la iglesia y el que lo detuvo fue Juan Pablo que es policía junto con que estaban ahí con la esposa todos habían ido al hospital toda una ciudad todo un pueblo consternado de lo que ha pasado lo tuvieron que asistir dice cuando yo lo asistía era ver a mi hijo haciéndole para que recupere porque salió con varios paros desde Levalle llegó a Río Cuarto vivió 15 minutos y falleció un tiro acá que le salió por acá atrás no le salió le quedó adentro dos años todo lo que se sale del gobierno de Dios se pervierte se degenera se vuelve loco por eso no es que nosotros estamos haciendo prosélitos para traer dentro de un lugar sino es que vuelva el hombre al gobierno de Dios Dios no quiere gobernar la baulalle Dios ha puesto gobernantes el interés de Dios es gobernar el corazón del hombre es que el hombre vuelva a su gobierno vuelva a la sumisión por eso la palabra sumisión o la palabra obediencia a Dios está tan cambiada necesita una vez Bilardo dijo por más que pongan muchos policías en la cancha el comportamiento de la gente no va a cambiar porque la gente no cambia por más policías es un problema él dijo es un problema cultural pero es un problema del corazón del hombre yo lo diría fuera del gobierno de Dios porque a usted y a mí usted no fue creado para que un hombre lo gobierne ni una mujer lo gobierne tú el hombre fue creado para que el único gobierno que nos puede llevar a que demos la máxima expresión de lo que Dios ha creado de lo que Dios ha diseñado es el gobierno de Dios por eso cuando Jesús vino nos dijo he venido para que ustedes me obedezcan he venido a traer el reino el gobierno de Dios a los hombres he venido a traer un ecosistema de todo aquel que viva en ese gobierno va a encontrar paz por eso Nicodemo cuando lo vio Jesús y vio que Jesús hacía milagros él le dijo hemos visto que lo que vos haces nadie lo puede hacer yo soy un principal de la sinagoga pertenezco al Sanedrín dentro de 70 hombres que nos hemos dedicado a estudiar las escrituras pero hemos visto que lo que vos haces nadie lo puede hacer tú eres el hijo de Dios y Jesús le dijo y él dijo que tengo que hacer si quieres si quieres entrar a esto tienes que nacer de nuevo porque no puedes ver ni entrar al reino si no hay un nuevo nacimiento si no vuelves entre otras palabras el nuevo nacimiento no es algo que bueno me hicieron una oración pase adelante sino es alguien que vuelve al gobierno de Dios que le da acceso a Dios a que él gobierne todo su corazón espíritu alma y cuerpo por eso lo que el hombre perdió por causa de la desobediencia por haber comido lo que nunca debería haber comido y esa comida o eso produjo una anarquía en la vida de las personas y un desgobierno cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal comió entró en él un estado de anarquía un estado de desgobierno la idea y el propósito era que comiera del árbol de la vida pero el día que comió esa sustancia encontramos que el hombre puede ser bueno pero también puede ser malo como una persona puede actuar usted me va a decir cualquier cantidad de cosas de este muchacho y está totalmente cierto pero como puede ser que uno no puede ni matar una mosca a veces y puede uno poner una pistola en la cabeza de su hijo de dos años y matarlo por el odio hacia la esposa porque cuando el hombre se sale del gobierno de Dios hace cualquier cosa no es que está dentro de una iglesia o que está fuera de una iglesia está fuera de un gobierno al cual el Señor vino para que podamos vivir y dar a la medida de lo que Dios ha planeado en su hijo entonces dice primera de Corintios 1.30 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho diga el cual nos ha sido hecho por Dios nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención no trate en estos días de ser más santificado solo busque conocer a Cristo porque la revelación de su espíritu lo volverá como la sustancia de esa palabra no trate por su fuerza de glorificar a Dios conozca a Cristo y cuando Cristo se ha revelado usted cada día se ha revelado mayormente en santidad como dice acá en justificación por eso mirar al Señor en estos días contemplar su hermosura y rendirnos a Él seremos transformados dice Pablo en la misma en la carta segunda a los Corintios dice por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma en la misma imagen como por el Espíritu o sea no vamos a tratar de aprender sabiduría no vamos a tratar de ser más espirituales con nuestra fuerza porque el Señor dice aquí claramente Dios dice así vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho el cual nos ha sido hecho mire Dios nos ha sido hecho sabiduría santificación redención y justificación no es una tarea que la dejó en tus manos Dios nos nosotros hemos recibido esto Dios nos ha sido hecho por medio de Cristo sabiduría que más santificación redención y esto no se adquiere por una repetición bíblica sino por una revelación cuanto más vamos conociendo al Señor vamos saliendo de tratar de ser santo de tratar de ser bueno de tratar de agradar a Dios sino de vivir una vida conociéndolo más profundamente al Señor rindiéndonos cada día a su gobierno no como algo impuesto por alguien que te impone sino por medio de la bondad y por medio del amor de Dios que cada día somos más personas gobernables porque todo gobierno que hay sobre la tierra puede o mañana usted ser como fue como fue mi ley elegido siempre está en cuestión la gobernabilidad y estamos viendo que esta gobernabilidad se está poniendo complicada porque aunque es el gobierno la cámara de diputados los senadores no le dan todo lo que él quiere porque hay un problema de gobernabilidad como dicen ellos de negocios yo no voy a entrar en ese tema Dios no tiene problema de gobernabilidad Dios gobierna por medio de su amor el único problema lo tenemos nosotros si vamos a dejar que el Señor sea quien gobierna nuestra alma quien gobierna nuestro espíritu quien gobierna nuestro cuerpo porque el hombre es tripartito pero no está separado el hombre es espíritu es alma y cuerpo y cada una de esas cosas tiene un estómago el alma tiene un estómago el espíritu tiene un estómago y podríamos decir que el cuerpo también tiene un estómago usted cree que el cuerpo solamente tiene un estómago por eso Pablo fue muy fuerte en cuanto a la enseñanza del adulterio y la fornicación porque algunos pensaban los romanos los griegos podrían ellos pecar fornicar tener 500 mujeres y hacer toda clase de parabaciones porque creían que el cuerpo era cualquier cosa la bendición estaba en el espíritu entonces el cuerpo era usado para lo que sea pero Pablo no habla de eso Pablo dice espíritu, alma y cuerpo y no es la religión fragmenta se para pero Dios une para Dios nosotros no somos que tenemos un espíritu que tenemos un cuerpo y que tenemos un alma no somos una cosa espíritu, alma y cuerpo usted es una sola cosa no está dividido por eso esto de tratar de ser más significado por medio de ritos y por medio de costumbres ha llegado a las personas a las tíos a la frustración por eso hoy tenemos que tanta gente habla mal de la religiosidad o de la vida en Cristo porque en la casa vos tenés que portarte bien después de tener todo lo que tuvimos el fin de semana en cuanto a la vida familiar es muy probable que la mujer le dijo acordate lo que dijo el pastor de amor y respeto y vos acordate que dijo que me tenés que respetar y así no se soluciona nada ¿no es cierto? pero son verdades que si son impuestas desde un gobierno humano se empiezan a generar rebeldía y usted no es que no lo hace porque ya eso te genera rebeldía porque recuerde que el hombre del día que comió entró en él en un estado de desobediencia y de anarquía y que el hombre fue echado del huerto el hombre nosotros a veces no nos damos cuenta todo lo que el hombre perdió todo lo que por en Adán se perdió pero lo más triste no es que solamente tenemos que saber lo que se perdió sino que tenemos que saber lo que se recuperó en Cristo el postrer Adán todo lo que el primer Adán perdió en Cristo todo ha sido recuperado nosotros no podemos decir oh el huerto del Edén como si fuera una gran cosota nosotros ya estamos en el huerto estamos en el Edén nosotros estamos en un ámbito de gloria mejor que el Edén porque hoy estamos en Cristo el Edén representaba algo de lo que hoy es Cristo en nosotros por eso no es que yo más me santifico por venir a la iglesia más me santifico cuando opera en mi vida el gobierno de Dios le salen algunos globitos por acá que dicen algunas cosas pero no importa pero dice me encanta como dice esta palabra por tantos por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo que miramos la gloria del Señor somos transformados los gobiernos de hoy subsidian subsidian quien quien alimente tu estómago es el que te gobierna por eso le voy a decir yo no soy no estoy afiliado a ningún partido creo creo que estoy afiliado al MIDE porque mi papá era del partido intransigente de de Frondiz y creo que me afilió porque no había nadie acá en la gulalla eran siete hijos los puso a todos pero pero sabe una cosa en los gobiernos de hoy quien gobierna tu estómago es el que gobierna es el que tiene tu voto no digo acá no entonces quien gobierna tu estómago tu alimenta quien alimenta tu estómago pero no estoy hablando de tu estómago estómago sino de quien alimenta tu psiquis quien alimenta tu espíritu quien alimenta tu alma y quien alimenta tu cuerpo y ese es el único que puede hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios es Dios ahora primero una pregunta ¿cuándo nosotros somos más espirituales? no hermano ese hermano es espiritual ¿no es cierto? ah ese hermano ese hermano es espiritual es espiritual ¿sí? no falta ninguna reunión como ora como canta no digo que está mal pero nosotros somos más espirituales cuando Dios tiene más acceso a gobernar todas las áreas de nuestra vida espíritu alma y cuerpo cuando Dios gobierna todas las áreas de nuestra vida por eso la oración que es un órgano que identifica la oración no es para llenar en la agenda la oración identifica nosotros en qué área todavía Dios no gobierna pero no desde la imposición que te dicen tenés que orar sino de la vida que tenemos en el Señor la oración no es un arma de castigo yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos y yo lo repetí con mis nietos y que Dios me perdone mi papá decía los voy a llevar a la escuela allá era un castellano van a saber lo que es van a orar con semillas de maíz en las rodillas y van a saber lo que es el sufrimiento yo tenía un amigo que sabía venir acá creo que los hijos saben venir y tenía un amigo que los llegó eran fatales los hijos los llevó a Arón Castellano los dos se le escaparon de Arón Castellano se le vinieron caminando lo encontraban en Rufino no porque el rigor no te cambia el rigor te genera a veces más rebeldía porque el hombre en su esencia fuera del gobierno de Dios es anárquico porque yo sé que le salen los globitos a mí nadie me va a gobernar a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer dígame si no le sale por ahí eso y más cuando llega la suegra a la casa que esta vieja me va a decir nada a mí Adela se enoja siempre habla de la suegra pero no de mi suegra de otras aparte yo soy suegro entonces se da cuenta porque eso no sale no sale ya está ya está a mí nadie me va a gobernar bueno qué bueno es pero fíjense que los gobiernos humanos siguen gobernando a las masas de acuerdo a quien te llena tu estómago es a quien le da el voto yo lo voy a votar a tal porque a mí me dio la jubilación es lo que tenía que hacer yo le voy a votar a tal porque me hizo la calle de asfalto y es lo que tenía que hacer bueno pero no voy a mentrar en esa política porque vamos a discutir mucho y Dios no trabaja así no porque Dios me sanó del callo plantal entonces no falta la reunión porque Dios me dio este trabajito no 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 usted imagina a Dios dándole un trabajito un trabajo Dios nos dio a su hijo hermano y nos ha hecho santificación justificación redención todo en su hijo y gobierno de Dios otra cosa todo lo que Dios creó en su concepción es perfecto el hombre es perfecto la mujer es perfecta la iglesia es perfecta y la familia es perfecta en su creación todo lo que el hombre toca todo lo destruye pero Dios lo que creó es perfecto por eso no viene a buscar una iglesia así nomás él habla de una iglesia que no tiene mancha ni arruga pero no es por mérito de los hombres es por su hijo en su sangre en su sacrificio en su amor nosotros fuimos declarados perfectos cada día somos perfeccionados Dios no habla de tu vida habla de su vida en ti de su vida en nosotros no es que va a crecer Gabriel que va a crecer en mí es su vida que desde ahí Dios va a gobernar todo va a gobernar mi alma que se desborda mi espíritu mi cuerpo todo esto está santificado para Dios santificar entre otras cosas significa uso exclusivo de Dios por eso los romanos los griegos y todos los paganos creían que el cuerpo como se pudre en un cajón no tiene ningún valor pero Dios dice espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta el Señor todo es de Él todos somos creación de Dios decirle que está al lado Dios no da nada por perdido toda la creación de Él fue creada con un diseño con un propósito para Él todo va a dar gloria a Dios por eso en el día de la resurrección los muertos el mar entregará a sus muertos la tierra entregará todos resucitaremos en un cuerpo glorificado y viviremos para siempre con el Señor no tendrá más artrosis no te darán los juanetes pero no nos quedemos en ese futuro ya disfrutémoslo al Cristo ahora porque si no como dice el otro día le decía hermana la hermana partió para la patria celestial y en que patria está usted no yo estoy en la patria argentina pero Pablo dice que nuestra ciudadanía donde está si o no nosotros no somos ciudadanos somos del cielo ya estamos con el Señor si o no no digo que en el velorio no llore pero no haga esos espamentos porque nada es lo que parece decirle que está al lado Dios gobierna con buenas noticias el hombre gobierna con malas noticias ahora cuando Jesús vino a la tierra dice en el libro de Lucas capítulo 4 el verso 18 voy tranquilo porque algunos dicen usted predica muy rápido que no me da tiempo para anotar bueno usted aprende a escribir más rápido el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos ese fue el mensaje que dio Jesús llegando a la sinagoga todos apestosos de religiosidad Jesús venía desde el desierto entró a la sinagoga y agarró el libro y buscó este texto y lo buscó y lo leyó el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido ¿a qué? ¿a dar qué? buenas nuevas a los pobres le vamos a aumentar el 10% pero la inflación está al 40% sí bueno pero ahí es lo que se puede hacer él vino a dar buenas noticias ¿por qué? porque había una mala noticia el Señor es el Evangelio no es recuperarte en una iglesia en una religión de tu padre el Evangelio no vino a ser proselitismo el Evangelio de Jesucristo vino a traer al hombre al gobierno de él al gobierno de Dios a lo que el hombre perdió en el Edén lo recuperamos ahora por medio de Cristo Jesús yo pensé que iba a decir amén porque si usted espera algo mejor eso es todo lo mejor que tenía para decir entonces nosotros tenemos que recuperar mira Salmo 23 tiene el Salmo 23 no lo pregunto de memoria porque por ahí algunos creemos que lo sabemos de memoria y decimos cualquier cosa pero vamos a buscar en la Biblia el Salmo 23 bien conocido y vamos a leerlo todo junto ¿sí o no? podemos leerlo todo junto no se apure no se coma las comas y no vaya rápido Jehová es mi pastor y hay punto y coma o sea que ahí tiene que parar ¿sabe lo que quiere decir eso? no quiere decir que usted no va a tener hambre dice que él es tu pastor no dice Jehová es mi pastor y nunca tendré hambre imagínate vos si tu hijo nunca tiene hambre que te abren la heladera encuentran cinco milaneses y no queda ni una ¿cierto? pero no está hablando de ese Jehová es mi pastor y que después dice no dice y no dice nada diga conmigo vamos a seguir leyendo nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma que ahí está confortando algo usted está viendo primero el buche como dijo hay que cenar el buche ahora está viendo que el alma confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor usted lea Romanos 1.5 cuando llega a la casa por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara tu callado me infundirán ¿qué? aliento alma espíritu y sigue adelante adereza las mesas delante de mí en presencia del aumento de sueldo en presencia de mis angustiadores llegó tu suegra a comer entonces unge pobre suegra unge mi cabeza con aceite mi copa ¿cómo está? rebosando tu cabeza tus pensamientos tu alma sigan como ciertamente el bien y la misericordia me seguirán ¿qué te sigue a vos? ¿qué te sigue los cobradores? no dice el bien diga el bien y la misericordia ¿qué dice? me seguirán todos los días de mi vida ¿y dónde más? y en la casa ¿de quién? de Jehová moraré por largos días que esta no es la casa de Jehová para ellos tenían un templo hoy la casa del Señor ¿cuáles somos? soy yo ¿quién quiere morar en esta casa? ¿quién mora en esta casa? ¿quién llena ese vientre? ¿quién llena el espíritu? ¿quién llena el alma? ¿quién llena el cuerpo? es el Señor ¿se da cuenta? entonces él diga él es el pastor él es el que cuida entonces nosotros tenemos que saber que en primer lugar que la palabra pastor significa el que da pastos para gobernar él es el pastor que gobierna quien alimenta tu vida es quien te gobierna quien te alimenta en el espíritu quien te alimenta en el alma quien te alimenta en el cuerpo y estas tres cosas hoy la vemos a lo mejor el Instagram es quien alimenta tu vida el Facebook qué sé yo la tele pero recuperar el gobierno de Dios es quien alimenta mi alma quien alimenta mi espíritu quien alimenta mi cuerpo es el Señor no son tres cosas es una misma cosa espíritu alma y cuerpo es una unidad indivisible ahora la figura del pastor que tenemos acá es una palabra que es poi maíno que es el que gobierna por medio de la alimentación entonces nosotros cuando nos alimentamos y si hay hoy para comer como decía uno una madre que se hacía la grandada en el barrio chico a tomar el chocolate y salían todos verde mate cocido pero bueno por lo menos hay que aparentar que se come bien pero chicos verde mate cocido pero la vieja decía a tomar el chocolate pero bueno entonces quien es el que alimenta nuestras vidas el gobierno de Dios no vino con un subsidio para tratar de mantenerte con la panza llena pero gobernado no 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 Dios no subsidia nuestra vida el Señor vino a llevarnos a que sea no vino a subsidiarnos con un subsidio miserable que lo pone un hombre el Señor vino a gobernarnos bajo la vida del Espíritu del Hijo de Dios en Él estamos completos Dios nos ha dado todo Dios nos dio un subsidio tengo un ángel allá que está medio chueco que anda medio mal se los voy a mandar dice dice el profeta a quien enviaré e iré yo vino el Señor el Hijo de Dios que es lo mismo en sustancia que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo tiene la misma sustancia de Dios entonces nosotros no estamos Dios no va a subsidiar nuestra vida bajo un sistema de gobierno de los hombres por eso muchas veces quiero decir esto con mucha fuerza muchas veces nosotros culpamos a uno culpamos a otro lo que pasa pero tengo que decirle muchas veces nosotros somos lo que elegimos ser nosotros es fácil culpar a otro yo también opera muchas veces el sistema del gobierno de los hombres la culpa de este la culpa de aquello pero muchas veces yo soy lo que elijo ser y lo voy a decir de mi parte no es que yo soy gordo porque tengo problemas de tiroides nada de cerrar el pico hermano el problema es que comé demasiado también eso afecta ¿no? pero el hombre hoy vive culpando a todo el mundo es que Dios me abandonó es que Dios esto es que Dios lo otro es que Dios aquello y ayer cuando hablábamos de este hombre me decía Mauricio mira estaba al lado mío yo le estaba haciendo no sé como se dicen los médicos bueno eso que dijo usted estaba haciendo eso y el padre estaba parado así así la esposa de Juan Pablo ¿cómo es que se llama? ¿eh? Soledad lo detuvo así y le dijo a la suegra cuando salga mata a tu hija también y lo hacía entró así estacionó el auto hizo marcha atrás estacionó como si nada bueno no quiero decir muchas cosas pero es que el hombre cuando se sale de su pero dice con una frialdad no lo entiendo segundo ¿de quién usted recibe el alimento? ¿quién es el que alimenta nuestras vidas? porque el que te da el alimento va a gobernar tu vida ¿en dónde? en el espíritu en el alma y en el cuerpo será gobernado por quien tenga tu estómago y nosotros sabemos que tenemos un estómago espiritual un estómago psicológico y un estómago físico por lo tanto siempre la visión de vida será tripartita en la alimentación el rey que gobierna el ser humano el que alimenta su espíritu el rey que alimenta su alma y el que alimenta su cuerpo pero el pastor dice que es espíritu alma y cuerpo quien vino a alimentar al hombre quien vino a darle coherencia quien vino a darle un verdadero gobierno es el señor por eso nosotros necesitamos ser alimentados por el señor cada día en el espíritu en el alma y en el cuerpo nuestra alma necesita recibir el alimento de la palabra el alimento de Dios Esteban aunque a él no le gusta que lo nombre se hizo hacer con un chico que viene acá unos aparatos que colgó en el patio de la casa y compró otras cosas que son dos paralelas y dice yo hago le digo no vamos al gimnasio no, no me imaginas ahora hago calistenia que es hacer gimnasia sin ningún peso extra sino levantar su propio cuerpo yo le digo Esteban no lo puedo hacer saber lo que levanta este cuerpo pero si te practicas y ejercitas lo podrás levantar entonces nosotros a veces salimos a tomar voy a contar intimidad que después se recalienta entonces salimos a tomar mata del patio y está cobrado su propio cuerpo y después para ahí y todo ejercita su propio cuerpo las piernas todo nosotros hermanos necesitamos la calistenia es un ejercicio físico que no tiene peso no hay que poner peso no hay que ir al gimnasio son movimientos en donde uno puede poner todos los músculos del cuerpo en funcionamiento sin exigirlo con peso extra nosotros tenemos unos chicos en la iglesia que ponen instagram que levanta 200 mi nieto Ulises levanta como 150 kilos así lo levanta ahora va a venir que le digo mister músculo como anda usted todo así no pero la calistenia es con su propio cuerpo y nosotros tenemos que entender que hay una calistenia también espiritual todos le vamos a poner el tercer punto que quería ver entender que el gobierno de Dios es perfecto en nuestra vida tenemos que cada día volver al gobierno perfecto de Dios porque los gobiernos humanos son incompetentes es por eso que nosotros tenemos que de alguna manera participar hermanos la calistenia espiritual nos habla de la vida corporativa nos habla del cuerpo que es la iglesia y nos habla les quiero hablar ahora les dije que primero era gobierno después disciplina y participación estas dos son cosas parecidas nosotros necesitamos desarrollar una disciplina espiritual que tiene que ver por un ejercicio espiritual que practicamos y lo practicamos en nuestra casa lo practicamos acá lo practicamos en el trabajo y es una calistenia espiritual que es corporativa no estamos usando ningún otro peso de afuera estamos usando el peso que Dios distribuyó en el cuerpo que es la iglesia no sé si lo entiende para ser edificado la calistenia lo que tiene este ejercicio es que mueve todos tus músculos la vida espiritual va a ejercitar todos los músculos que hay dentro de la iglesia que es la iglesia él es la cabeza pero nosotros somos su cuerpo y necesitamos en este tiempo practicarle la ejercitación espiritual el ejercicio espiritual todo lo que usted escuchó la semana pasada si no pasa por una calistenia espiritual que es el peso mismo de la palabra que vino sobre tu vida no queda ahí como un recuerdo no queda como un recuerdo sino como una realidad que lo estás usando ejercitándote en tu propia casa en tus hijos en vos mismo en el trabajo en donde quiera que vayas es algo que tenemos que yo le decía anoche a los hermanos es algo que tenemos que participar más por eso si mañana viene un político yo me acuerdo que vino y lo digo con total temor y temblor sin crítica vino una vez una persona que iba a ser candidata a senador que después fue senador de acá senador no sé como es lo de acá y me dijo Gaby que manera ves joven acá porque no me lo mandas allá al comité no gánatelo vos que te lo voy a mandar ninguno va a querer ir porque esto no es cuestión así que yo le digo tiene que ir al comité no cuántos jóvenes porque el que hace la política enseguida dice bueno vení vamos a trabajar no yo no digo que usted no participe en política pero primero antes de participar que usted asegúrese que el señor es el señor de tu alma de tu espíritu y de tu cuerpo porque si no vas a entrar al gobierno que es totalmente ineficiente de los hombres y vas a tener problemas por todos lados vas a desteñir como anilina barata vas a perder agua por todos lados porque los gobiernos de los hombres son ineficaces no digo que no sirven no tienen la medida de plenitud de Cristo por eso necesitamos así como el político te dice participá y me gustaría que participemos porque yo le decía ayer a los hermanos como puede ser que todas estas cosas están pasando acá hace unos días atrás se suicida un chico y pasan esto la iglesia no tiene que dejar espacios vacíos recuerden no es proselitismo no estamos haciendo proselitismo sino participar de esta vida que se ejercita en la casa con su propio peso no con el peso mío ni con el peso del otro pastor ni del super apóstol sino de la medida de Cristo que en tu casa estás practicando yo no yo no no levanto ni me agarra con un guinche me levanto en lo que agarra este encima lo puso a la medida de que cuánto está Ramiro dos metros yo no llego a ni allá te voy a poner la escalera y de la escalera hago así ¿no es cierto? pero pues por algo se empieza yo tengo una pesita de dos kilos nada más pero entonces levantar cien kilos no lo levanto pero si me ejercitara porque me dice vos tenés los mismos músculos que yo lo que pasa que no los ejercitá y la iglesia usted recibe todos los días la misma ministración al alma al espíritu y al cuerpo lo que pasa que no ejercitamos el gobierno de Dios es perfecto mire lo que dice Hebreos 5.12 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os dé os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué de leche y no de qué de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche mire lo que dice acá es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido vamos a decirlo todos juntos pero el alimento sólido es para los que han alcanzado diga alcanzado otra vez alcanzado madurez para los que por él tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal ¿qué era lo que Pablo escribía tanto a los Efesios como escribía también a Filipenses hermanos yo olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante para ver si logro alcanzar para lo que yo fui llamado lo que está diciéndote Pablo yo tampoco lo alcancé pero yo voy hacia eso y no es la muletilla del mediocre que diga yo no lo voy a alcanzar no, ni Pablo lo alcanzó pero dice prosigo al premio prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para ver si logro asir para lo que yo fui asido por Dios y todos los que somos perfectos sigamos esta regla ¿a dónde vamos? ¿qué es lo que queremos alcanzar? oh yo quiero alcanzar el pastorado yo quiero alcanzar la gerencia yo quiero alcanzar la madurez en Cristo madurar en Él espíritu alma y cuerpo que cada día vamos hacia adelante al mayor premio al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo es que ni el Pablo dice para ver si logro alcanzar pero no lo vea desde una mente mediocre y bueno hermano si yo no puedo llegar a la oscima con tal que llegue a la media ese es el mediocre que llega a la mitad aquel que va hacia adelante sigue adelante sigue en Cristo no es la santificación que se logra no porque yo voy a ser santo yo no miro más películas yo no miro no 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 mira es el Cristo que vive en ti es la justificación la redención la santificación Dios nos ha hecho en Cristo Jesús santificación justificación redención y me falta uno entonces nosotros no es un logro tuyo es la vida de su Hijo en nosotros cuanto más lo conozcamos a Él ¿cuánto dicen amén? entonces ¿qué dice acá? y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? en la palabra de justicia necesitamos ser expertos en la palabra de justicia expertos en la gracia no en la expertiz de la soberbia sino de rendirnos cada día Señor no lo sé enseñame hay una palabra que a veces en el nuevo pacto alguno la ha olvidado Señor necesito parece no es que estamos completos en Cristo si estamos completos pero también necesitamos hay una necesidad reconocer Señor no sé orar enseñame Señor no conozco en profundidad tu palabra hablame volvernos como un niño a decir Señor quiero gustar todos los días de tu palabra de tu bien no en una postura que yo ya lo sé todo miren los fariseos le decían al Señor ya sabemos todo andaban con el urín y el tumín caminando ahí los fariseos todos los sacerdotes y Jesús le decía así ustedes creen que porque saben las escrituras tienen la vida eterna tengo que decirles algo todo lo que ustedes leen el Pentateuco los cinco libros Génesis a ver si lo sabe usted Génesis que más nos escucha Éxodo que más Levítico que más números y que más Deuteronomio creía que era la esposa de los apóstoles de los dinosaurios bueno entonces no salió bien el chiste pero bueno ya lo va a entender otro día entonces lo que ustedes leen lo que ustedes leen lo que ustedes leen están hablando de mí y no me conocen escudriñar las escrituras para que por ellas puedas llegar al conocimiento de la verdad para que puedas conocer lo que Dios quiere revelarte tú no eres más espiritual porque vengan más a reuniones cuánto cuánto tu corazón ha sido tiene el acceso al Señor cuánto el Señor tiene el gobierno en tu alma tu espíritu y tu cuerpo todo tu ser está bajo esa guía esa dirección sigamos adelante por eso nosotros tenemos que saber que la calistenia tiene entre otras cosas el trabajo ejercitado en el hogar en el hogar cada uno trabaja ejercitando la parte del cuerpo que le corresponde con su propio peso yo le pondría así con su propio lo que usted ha podido entender no con su como la Biblia la Biblia dice que debemos caminar con dominio propio y otros caminan con demonio propio pero si no con el entendimiento que ha venido de parte de Dios a tu vida no te compares con otro no te compares con el otro por eso yo no fui más al gimnasio porque si yo me comparo con el otro todos los pibes están ahí yo digo esa es la panza esta que tengo y otro unos cuerpos no, no, no me quedo en mi casa y a esa tenés que ir todavía no he ido aprovecho porque no está ahí es una materia pendiente ahora decirle que está al lado todo funcionará perfecto si todos participamos en el tema de la fe porque mirá lo que dice Hebreos Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de qué de la fe ¿cuál es la unidad de la fe? la unidad de la fe hermano yo tengo una gran fe quiero decirte que la fe es un regalo de Dios para tu vida es algo básico Dios nos ha regalado la fe del Hijo de Dios no, porque yo tengo fe Palito Ortega tiene fe pero ¿sabe una cosa? usted camina por la fe de Dios y eso es un regalo a su vida que ha venido de parte de Dios llegar a la unidad de la fe ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿la unidad de la fe ¿de quién? del pastor que tiene una fe yo anoche veía un gran evangelista que está en Argentina ahora un montón de cosas que decía que toda la gente ahí la cancha platense bueno están ahí todos por un milagro la unidad de la fe es el conocimiento del Hijo de Dios ¿por qué dice? lleguemos a la unidad de la fe ¿y del qué? del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no digo que está mal decir la presencia de Dios pero hermanos nosotros tenemos más que la presencia de Dios tenemos la plenitud de Cristo en nuestra reunión y la plenitud de Dios todo lo llena a eso tenemos que llegar cada día esas son no demandas del mundo demandas del Espíritu al conocimiento de la fe del Hijo de Dios al conocimiento del Hijo de Dios eso nos hace que este cuerpo cada día se vaya ejercitando en la fe y la calistenia espiritual todos estamos siendo fortalecidos en la vida no Dios subsidiando tu fracaso subsidiando al hombre para que se mantenga pobre pero contento sino para llevarnos a la medida nos llevarlos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es el Hijo de Dios decir hasta que todos lleguemos y eso nos habla de la disciplina espiritual diga disciplina espiritual mira yo lo veía este chico que no lo nombro este chico que es ya saben mi hijo la disciplina espiritual la disciplina y la madre le dice pero hace 40 grados no interesa hay que hacerlo y veros todos los que se proponen esto tienen esa disciplina esa disciplina la vida cristiana también tiene una disciplina en nuestras vidas mira Hebreos 12 9 dice por otra parte por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y que más y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía dígame así nos disciplinaban nuestros padres como a ellos les parecía mi papá cuando nos disciplinaba nosotros éramos 7 y en una pieza dormíamos 3 porque todavía Pablo no había nacido pero dormíamos 3 y hay que dormir la siesta mi viejo decía acá se duerme la siesta y la siesta es el día es la hora del desastre almohadazo de acá almohadazo de allá yo soy el más grande de los varones después sigue mi hermano que les lleva un año y el otro hermano que les lleva un año o sea que en 3 años mi mamá no fue nunca al cine y tuvo un hijo cada año entonces y después tuvo otra hija también entonces bueno y era almohadazo pero cuando nosotros sentíamos venía mi papá con el cinto se van a quedar quietos porque yo tengo que ir a trabajar así que y el cinto ya gobernaba ya el cinto decía mi papá no es como la madre viste las madres que dicen mirá que te voy a pegar y él le dice nunca me pega pero cuando mi viejo decía mira a que les pego entonces sacaba el cinto y guarda que todo todo silencio porque hoy hay padres no disciplinan a los hijos había un esquez que a mí me gustaba mucho ver de Calabró que era la nena y la nena hacía desastre y decía Calabró mira nena que te voy a pegar te voy a pegar y hacía con el dedo tic así la hacía estaba haciendo un esquez de lo que pasaba en aquel tiempo y esto es viejo ¿no? y hasta el día de hoy los padres no disciplinan a sus hijos pues pobrecita no es cierto pero dice vuestros padres disciplinaban ciertamente por poco tiempo pero miren lo que dice acá pero este pero este para los que nos es provechoso ¿para qué dice? para que participemos ¿de qué? de su santidad es verdad es verdad dijo un cómico es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿de qué? de gozo ir a hacer calistenia o ir a hacer gimnasio no produce gozo pero después cuando te ven los chicos en el color ¿qué cuerpo echaste? no iba a decir la verdad que no no porque lo peor es que hay que hagas una dieta y nadie te diga que estás más flaco te estás matando estás muriéndote y llegaste hola ¿qué tal? y no me va a decir nada pero diga toda disciplina decirle que está al lado va a causar dolor pero decirle que está al lado después será motivo de gozo ser causa de gozo diga causa de gozo sino de tristeza pero después dice que más da fruto apacible ¿de qué? de justicia para los que por ella han sido ejercitados Pablo decía ejercítate para la para la piedad no estaba diciendo que el ejercicio corporal no servía en un contexto griego lo dijo pero el ejercicio corporal para poco es provechoso en una cultura totalmente inundada y aferrada de Grecia que era lo único que ellos tenían en el cuerpo dijo es para poco provechoso lo que quiso decir no es completa quien te completa es la vida del espíritu porque solamente puedes llenar tu cuerpo pero el ejercicio espiritual es espíritu alma y cuerpo todo está unido que va a dar gloria a Dios para que participemos de su santidad y su santidad no es perdón no quiero ofender a nadie no es una persona su santidad es su hijo en nosotros por eso los sentidos los sentidos son negativos cuando están en el estado de ocio decirle que está los tus sentidos se vuelven altamente negativos cuando están en ocio no es así los sentidos deben ser ejercitados Dios no nos pudo haber dado sentidos para que sean instrumentos de Satanás Dios nos dio todos los sentidos para que porque en el pecado los sentidos revirtieron el orden se los voy a leer para no equivocarme en el hombre diseñado por Dios en el ser espiritual los sentidos tenían los ojos para mirar para adentro y expresar para afuera mirar para adentro y expresar para afuera pero eso por eso nosotros tenemos ojos espirituales pero el pecado giró esta realidad y los sentidos se convirtieron en elementos de capacitación externa para infectar lo interno lo interno perdón se pervirtió el orden antes era interno para expresarlo afuera hoy es los sentidos se metieron adentro para infectar lo interno y sacar cualquier clase de basura pero nosotros por el ejercicio que tenemos en Cristo empezamos a tener ojos estos ojos naturales como elementos de colaboración comenzamos a tener tacto como elementos de colaboración todos nuestros sentidos comienzan a colaborar por eso dice ustedes tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal esta calistenia espiritual que opera en un cuerpo recuerden no estoy hablando del gimnasio no estoy hablando de lo que hacen algunos estoy hablando de esta vida espiritual como cuerpo ejercitados ejercitados en la fe ejercitados en Cristo ejercitados en el amor estamos participando por eso debemos disciplinar decirle que está al lado debes disciplinar tu vida en la fe debes disciplinar el espíritu el alma y el cuerpo mira lo que dice y el Dios de paz mire primero de tesaronicense esta es la máxima esta es la máxima de hoy no sé cuánto va uy me quedan diez minutos y el mismo Dios de paz y el mismo Dios de paz santifique diga santifique por completo todo diga todo usted que es un ser todo vuestro ser espíritu alma alma y cuerpo y dice algo más sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo porque había entrado en una corriente que lo único que esperaba era el espíritu operaba el alma las emociones los sentidos y el cuerpo en una cultura que totalmente afectaba todo eso por eso nosotros vemos y hasta el día de hoy sigue trabajando entonces cuando hay una falta de participación del cuerpo se pierden las amistades se pierden los recursos se pierden los vínculos todo comienza a sufrir porque el evangelio nos hace partícipes de cosas eternas por eso hermano en este tiempo con esto quiero ir terminando aunque algunos se ríen de esto no miro pero nada no alcanza con mandar un whatsapp no alcanza dígale estos días a Juan si alcanzaba que Andrea le mande un whatsapp no tenía que estar ahí o que los padres no alcanza no alcanza con que nosotros mandemos un emoji ni que está bien mandalo pero los días que nos tocan vivir no alcanzan no puedo decir cosas que son secretos de sumario de lo que pasó con este chico no alcanza ¿usted por qué cree que hay tanto femicidio? porque aunque le ponen mil metros de restricción esa mujer no va a tener un policía que la va a cuidar todo el día porque en algún momento pasa los mil metros y la mata hermanos ¿saben una cosa? por eso le dije primero gobierno disciplina y después participación en la calistenia todo participa todo el cuerpo participa no con un peso extra sino con un peso de su propio cuerpo no necesitamos un peso extra de la iglesia necesitamos el peso de su hijo en cada uno de nosotros y con eso podemos participar le voy a contar un testimonio anoche me contaba una mano lo pido si me está escuchando lo pido perdón pero no se van a dar cuenta quién es pero fui a un lugar a trabajar y cuando estaba trabajando una casa que se alquila usted sabe que ahora en Le Valle con esto que están poniendo estos ventiladores grandes todas las casas se alquilan ahora hay un montón de cosas entonces una persona de mucho dinero alquila la casa y la segunda vez que la alquila se la alquila a esta gente y lo mandan a este muchacho que tenía que ir a trabajar él corre el portón él corre el ropero viejo del año 100 años y cae una caja la va a ver a la caja la abre y dentro de esa caja había oro muchas cosas de oro entonces después de llevar a hablar con la esposa lo tenemos que dárselo al dueño porque dice si lo dejamos acá los próximos que alquieren la casa se lo van a agarrar si lo descubren eso estaba ahí por años por años 30, 40, 50 años y cuando va y se lo lleva y le dice a este hombre mirá encontré esto abrilo y cuando lo abre uh empezó a llorar empezó a llorar a llorar a llorar es el oro de toda la familia y sabe lo que hizo lo llamó al hermano porque hacía como 10 años que habían muerto su madre que estaban peleados porque él dijo vos te llevaste el oro de mamá entonces ese hermano llamó al otro hermano y se pidieron perdón porque estuvieron años peleados porque quien se había llevado el oro y el oro la madre lo había escondido y le digo participaste en manifestar la vida del hijo en restaurar no le predicaste pero con tu acción se restauraron una familia la participación de los santos la participación de los hijos de Dios en un mundo atestado de un gobierno que lo único que es ineficaz y que está trayendo cada día más problemas a la sociedad no digo el gobierno sino el gobierno de los hombres que han salido entraron en una anarquía en una rebeldía porque él podría haber dicho si esta casa ya fue alquilada la pueden haber agarrado el otro que vivió acá me lo agarro yo pero yo sé de quién es este oro le corresponde al que me contrató a mí nosotros hermanos no alcanza con con un whatsapp necesitamos una iglesia que participe de esa de ese ejercicio espiritual que hace todos los días en su alma en su espíritu y en su cuerpo y eso nos habla de comprometernos eso nos habla de involucrarnos en la participación no en todo sino en lo que Dios nos ha asignado en lo que Dios nos ha dado los dones por medio de la gracia que Dios ha depositado en tu vida ninguno puede decir en este lugar que usted no tiene nada porque Dios este Dios de gracia dice que Él cuando se fue cuando Él se iba se lo voy a hacer así en película cuando Él se iba tiró dones a los hombres léalo en el capítulo 4 del libro de Efesios tenía tanto el Señor que distribuyó dones espíritu apóstoles profetas maestros evangelistas pastores diáconos ancianos los que administran derribó dones a la iglesia de acuerdo al don de acuerdo a lo que Dios te da úselo para la edificación del cuerpo y la participación de tu vida en donde quiera que Dios te ha enviado yo el otro día fui a un comercio y me decía yo me acuerdo cuando vos me oraste acá en el comercio y me lo dijo con sus palabras no con las palabras nuestras evangélicas me cambiaste la vida que me hiciste cambió mi familia cambió mi matrimonio no va a venir acá no sé si va a venir pero que el evangelio no es hacer proselitismo el evangelio es es volver al hombre al gobierno de Dios bueno ahora tenés que hacer lo que yo hice con vos hacerlo orá pedile tu participación en el lugar donde estás no desde un evangelismo tradicional que tengo que ir a llevarle un tratado y le tengo que dar las 500 leyes espiritual y hacerlo arrepentir no tu participación lo que estás ejercitando en casa lo que estás comiendo no tienes que ser un super mega archipastor porque yo no soy vos no soy igual que yo y yo no soy igual que vos a lo mejor todos no somos Juan Canegari que puede ponerse a hablar con cualquiera en la calle usted lo hace ahora y lo tenés de rodillas ahí el otro día pero en tu forma en lo que Dios te ha dado no se necesita ser un super espiritual podés orar en un supermercado y el otro lo entendés señor ahora bendecilo ya está porque no es ay el Dios altísimo que descienda ahora en esta góndola y que quede caído en el suelo y no solo eso que pague mi carrito por todo lo que he orado no no funciona o quizás veas a uno que está ahí y como el otro día ve que estaba no se haga problema yo se lo pago pero como era orgulloso no no yo lo voy a pagar no yo se lo pago no no lo voy a pagar pero usted tiene que estar atento a lo mejor adelante suyo un jubilado que no puede pagar y dice voy a participar en la fe váyase es decir yo pago esa cuenta oh que tenés plata vos no soy generoso porque la sustancia que me habita es la generosidad con esto no salga despilfarrar ¿no? diga debo comprometerme debo involucrarme usted sabe que le dijeron mamá déjaselo déjaselo que dé una vuelta con el nene se lo trajo muerto no nosotros somos muy inocentes necesitamos decirle que está al lado necesitamos participar necesitamos por medio de la gracia que Dios puso en tu vida la gracia no es solamente para un ámbito como este por eso vamos a participar en política vamos a participar en alguna cosa en la cooperadora de los niños descalzos que se yo pero de alguna cosa vamos a participar para que este ejercicio este ejercicio corporativo calisténico que hacemos que cada día nos amamos nos pedimos perdón nos ayudamos nos alineamos nos miramos con esa cara a veces de ogro de perro buldó pero el otro día somos un caniche no hermano porque vos a lo mejor lo veas el hermano y ese hermano que malo que es pero si es de papel por dentro es solo la cara el envase feo es como algunas cosas que usted la ve en envase feísimo pero cuando usted lo come que rico ¿no es cierto? bueno así es usted tiene que saber que no mire lo de afuera mire al Cristo que lo habita lo que estás ejercitando en casa lo que te está moviendo en casa mirá hermano si voy a dar otros textos más porque no los puedo dejar ir así tengo tanta comida hoy pero bueno porque Filipense 2.1.4 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión en el Espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia completad mi gozo digamos todos sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor diga unánimes sintiendo una misma cosa y digámoslo todos juntos nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien que dice con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros cuando se cuelga allá arriba está haciendo y estamos viendo todas las piezas acá esto y la madre dice pero que es que cuando termino estoy hinchado y se te hinchan los músculos hermano no estás hinchado del diablo estás hinchado de la gloria de Dios estás hinchado del poder del Espíritu que está trabajando en tu vida que está trabajando en tu vida en algún lugar no de como te lo digo yo que tenés que hacerlo de acuerdo al don de acuerdo a la gracia de acuerdo a lo que Dios te ha dado ejercitalo porque cuando malo ejercite yo cuando me convertí me mandaron al 8 de octubre a traer chicos y los traje a todos pero después iba a orar y le decía pastor oré por 10 y los 10 se murieron seguí orándole a los enfermos hasta que oré por uno y ya se murieron 9 y después 8 y bueno y así iban mejorando porque eso hay que ejercitarlo al don y en la gracia que Dios está si lo tenés todo en una cajita de cristal diga tenés que involucrarte pero para involucrarse tiene que ser tu alma tu espíritu y todo tu ser bajo el gobierno de Dios porque si no te van a descuartizar va a ser como tu tancamón entonces para terminar otro texto les quiero dar y esta es otra máxima dice Filipenses 1.4 no Filipenses 1.4 no Filemón Filemón dijo el hermano es para que se despierte doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones usted de quien tiene memoria cuando ora de usted nada más ay bendíceme a mi señor que estoy tan mal acuérdate de mi que soy como un gusano de Jacob no haciendo memoria de ti en mis porque oigo no estoy conectado al chusmerío de la bulaye porque oigo del amor y de la fe que tienes mire esto que poderoso hacia el señor y para con todos los santos este le daba dice para con todos los santos para que mire esta palabra para que la participación de tu fe digamos juntos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús para que la participación de tu fe que dice me olvide para que la participación de tu fe en el que en el conocimiento de todo el bien que está en la iglesia de la bulaye que está en vos que está en cada uno de nosotros sea que sea eficaz pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor en tu amor porque por ti oh hermano han sido confortados los corazones de los santos por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene usted sabe quien le mando Pablo a Filemón le mando a Onésimo un esclavo que le había robado te lo mando a ti porque aunque sé que tengo te podría pedir pero sé el amor que hay en ti eres una persona que está ejercitada en la fe eres una persona que estás ejercitándote no solo reconocemos el amor a Dios así porque hay muchos que tenemos un amor así pero así puente roto no lo pasa a nadie sino que es realmente comparto el amor y no ponga en juzgar a otro porque hermano dice por el amor que hay en ti el corazón de muchos han sido confortados que quiere decir que agarró a rebeldes que agarró a esclavos que agarró le vino viste que le decían radiador porque se agarraba a todos los bichos venían a él y los confortaba los confortaba los consolaba y cuando salían de ahí salían así ya estoy cansado pero salían ahí salían ejercitados y cuando salían voy a abrir un grupo voy a confortar también a los corazones de otro porque estamos en la calistenia espiritual estamos levantando el propio peso la propia gracia que Dios te ha dado a vos la estás ejercitando ay a mí me gustaría ser como el apóstol fulano pero bueno lo conocí no es cierto ay a mí me gustaría ser como ese que vio en la televisión pero tampoco lo conocí disfruta el Cristo que tienes que conocer el Cristo que tienes que conocer y si vas a ir de vacaciones con un hermano vas a conocer el Cristo que está en ese hermano y te va a confrontar el corazón y que está en el ejercicio espiritual y que se cuelga de dos metros y yo hago así y queda ahí y cuando me paro acá y cuando hacemos con las piernas si me agacho no me levanto más eso es lo que más me costaba cuando Joel me decía sentadilla es que pon una silla porque si hago no me levanto más entonces hacía con silla y voy yo primero la silla después te saco a la silla pero tenemos que ejercitar tienes que ejercitar esa fe no es que a mí me tienen que dar no yo voy a ejercitar ejercitar eso mira ayer fui al cumpleaños de Pedro le digo al padre pa este Pedro tiene amigo a los locos lleno la cancha de fútbol de amigo bueno le digo que lindo es cuando podemos hacer partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestra vida lo mismo que Lorenzo y que todos cuando hacemos partícipe lo que Dios nos ha dado decirle que está al lado necesitamos participar más necesitamos eso yo le decía a los hermanos quedó ese espacio como puede ser en un ratito en un ratito ocurrió eso me decía me decía Mauricio cuando yo le hacía el RCP era como yo veía a mi hijo veía a mi nene de dos años que le estaba haciendo ahí las locuras que se viven hoy necesitamos la participación de los santos pero no de esa manera tradicional evangélica fanática sino de esa vida que fluye como un río esa participación que hace que trae libertad que trae sanidad que edifica porque Dios ha depositado una gracia en tu vida solo que necesitamos ejercitarla porque los mismos músculos cuando yo lo saludo a Joel y le toco a Cali le digo ¿qué tenés Joel acá? ¿tenés una papa? ¿qué tenés? no, dice que yo levanto ah bueno y a Ulises cuando lo toco ¿qué tenés acá Ulises? y le levanto ¿viste? bueno Dios también te va a ejercitar en la fe te va a mandar algunos bichos te va a mandar Drácula te va a mandar Frankenstein ¿no es cierto? porque a veces vos decís che todos todos vivían a mí es porque realmente Dios ha depositado una gracia para ayudarlos y cuando más lo uses yo me acuerdo cuando yo les voy a contar algo cuando yo cuando a mí me sabía que iba a ser pastor una de las cosas que yo no lo decía pero lo pensaba señor yo no quiero que vengan endemoniados porque si hay algo que no me gusta es luchar con los endemoniados porque después sueño a la noche después no duermo qué sé yo primer culto nosotros hacíamos los jueves acá y le llamábamos culto de avivamiento ¿no? ¿y qué pasaba? venían endemoniados como para hacer dulce y oraban por una y al principio estaba tres horas y le gritaba que si el demonio no salía pero sordo iba a quedar le gritaba él va a gritar pero yo grito más que él entonces y creíamos que el diablo se iba por los gritos no sé si por la autoridad pero los gritos nosotros hacíamos reunión de oración a las dos de la tarde los que saben acá de la una de la una de la tarde hasta las tres de la tarde y la gente nos traía endemoniados una vez nos trajeron una chica que había estado en una orgía y se pasaron de vuelta y la trajeron acá diga eso lo digo estaba loca por las cosas que le habían hecho gritaba como una loca y tuvimos que liberar y digo señor pero si yo te dije que no mandes ni uno a mí mandame gente tranquila y va más endemoniados pero después hasta de taquito los liberamos porque empezamos a ejercitar lo que Dios nos había dado es decir de taquito pero horas a veces estábamos horas y horas ¿cierto? ¿qué estás ejercitando lo que Dios te ha dado? bueno yo lo voy a guardar para cuando me jubile y cuando te jubile a lo mejor no llegá a la jubilación pafatofete como dijo José Marrone entonces ahora tenés que usarlo eso es lo que le dijo el señor lo que le dijo Pablo a Filemón para que la participación tuya sea eficaz en la edificación porque hemos oído del amor que hay en vos hemos oído como vos consolás a los hermanos y a quien te voy a mandar Onésimo que lo engendré en la cárcel en la cárcel lo engendré y te lo mando para que vos lo cuides y para que él y no le cobres nada porque vos a mí también me debes así que edificalo trabajá con él decirle que está al lado hay algo que Dios depositó en tu vida que tienes que ejercitarlo entonces diga la participación eficaz produce el efecto esperado la palabra eficaz quiere decir eso producir el efecto esperado por eso tu oración es eficaz porque produce el efecto que se espera por eso para terminar este texto ¿qué se espera de nosotros? ¿qué se espera de tu vida? ¿qué se espera? ¿qué espera? que tu vida sea eficaz en lo que Dios te ha dado en lo que Dios ha puesto sobre tu vida no estés envidiando al que tiene otro no estés mirando lo que tiene otro trabajá con lo que Dios te ha dado trabajá por eso usted va a ver algunos reels que dicen si usted tiene 60 venga haga esto y los pibes dicen oh pero eso es una pavada es que lo que puedo hacer ahora no es así cuando tenía 20 y hermano yo jugaba en un club que 20 iba primero en la lista y llegué al vestuario y me agarran los viejos pibe te quiero decir una cosa baja el ritmo porque acá no es así la cosa claro porque imagínate vos vas a un equipo y el pibe te corre el jefe dice corran y vos corres vas puntero le saca una cuadra a los otros y los grandotes que ya son bastante viejos y mañosos me dijeron pibe vení acá te quiero decir una cosa baja el ritmo porque si no te va a ir mal acá así que después corría el ritmo de los otros pero acá con Dios le está diciendo amado Dios he puesto algo maravilloso en tu vida hay algo glorioso que es la vida de su hijo participá no solamente con el Señor y en la iglesia participá en el cuerpo participá no llegues al grupo bueno acá viene el grupo a ver que me van a dar hoy alguno le hizo la clase no no tuve tiempo que alimenté alimenté el cuerpo me comí una milanesa hoy que alimentaste alimenté mi psiqui estuve chusmeando todo el día viendo Netflix me vi 15 15 temporadas y el espíritu ah bueno el espíritu otras cosas ya lo alimenté el domingo así que con eso me alcanza no es cierto pero hermano tu psiquis tiene un estómago tu alma tiene ese estómago tu cuerpo tiene un estómago y tu espíritu tiene ese quien gobierne eso quien alimente eso será tu pastor porque este pastor no te dice que no vas a tener hambre dice yo soy tu pastor y nada te salvará y usted como oveja tiene que colaborar y tiene que participar por eso Pablo le dijo quien es Pablo quien es Apolo Pablo sembró Apolo regó pero el crecimiento lo va a dar Dios que estás sembrando que estás regando Dios le va a dar crecimiento Dios le va a dar crecimiento en tu hogar Dios le va a dar crecimiento Dios le va a dar crecimiento en tu casa no es cantidad cantidad bruta es cantidad de Cristo si habláramos en cantidad para que usted entienda si puede para acá cantidad acá estoy pesado entonces es una semilla que no pesa nada pero sembrada vamos a ver fruto se da cuenta que en este tiempo hermano practiques esta calistenia espiritual en el cuerpo que te ejercite con el hermano si como andas hoy mira tengo un humor que mejor no me hables bueno es como cuando vos agarraste una pesa de 200 mil kilos y el tipo te dice es que me duele hermano me duele me duele lo que sea pero dale a la segunda vez ya a la tercera ya no te duele más si o no no que saliste de ahí yo no sé hermano el humor que tiene que no sirve para nada es que Dios te lo mandó para ejercitar tu fe para ejercitar tu vida para que te des cuenta que si te lo ejercitas después te van a mandar todos los malhumorados a tu casa nada después va a venir otro con goce con alegría que te va a hacer ejercicio a vos o no es así póngase de pie póngase de pie por ejemplo Victoria que hace masaje siempre anda pidiendo a alguien que le haga a ella porque cuando hace tanto masaje después le duele a ella usted que está masajeando a otro con la vida espiritual va a venir otro que te va a masajear a vos porque hemos oído del amor que por medio de ti muchos hermanos han sido consolados pero vos también necesitas por eso el gobierno empieza cuando yo le doy acceso a mi corazón a Dios vos le das acceso a tu corazón tu líder tiene el acceso a tu corazón o vos le contas algunas cosas podes poner el corazón en el centro del grupo y abrirlo porque aunque usted no cree y diga no es que Dios sabe todo no te creo porque necesitamos darle acceso a nuestro hermano para que realmente seamos edificados claro no vas a buscar el chismoso de la iglesia pero si para que realmente seamos edificados y seamos participantes de la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia poné la mano en el hombro del que está al lado en el hombro de la iglesia ¡Gracias!